Llegó la mujer del futuro bravo. Llegué. Qué puntualidad. Mira, qué puntualidad. Once, doce minutos. Me demoré medio minuto. Tenía el once y once, pero cuando lo mostré se pasó al once y doce. Bueno, no importa. Lo importante es que ya llegué. El tener el reto de 45 días con María Inelda me obliga a que las cosas yo las pueda realizar en el tiempo que yo las quiero realizar y que deseo realizarlas. Me ayuda a que mi cerebro me preste neuronas. Me ayuda a que mi cerebro diga eso, María Inelda, vamos a tomar acción porque a la final se trata de experimentar. Entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? La mujer del futuro sabe que el aprecio y el agradecimiento es un estilo de vida. Oiga bien el título. Si me escucha bien. El agradecimiento, el agradecimiento, el aprecio es un estilo de vida. Póngalo así, bien grande. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el agradecimiento es un estilo de vida? Bueno, entonces vamos a, estamos trabajando el estímulo número uno. Hay cuatro estímulos para nosotros reprogramar, digamos, nuestro ADN cuántico y el cerebro, para nosotros poder reprogramar ese ADN cuántico, nosotros le tenemos que hacer unos estímulos, tenemos que incentivar, le tenemos que ayudar para que nos preste las neuronas. El ejercito de los cuatro estímulos son la imaginación, que es el número uno, el número dos, que es la motivación, el número tres, que es la pasión, y el número cuatro, que es el ejemplo. Pero para que el ADN de nosotros se modifique, nosotros tenemos que estimularlo, y el primer estímulo es la imaginación, que es activar este, digamos, este tercer ojo, el ojo cuántico, o el ojo, el ojo que solamente usted ve, porque no hay otra persona que vea lo que está dentro de usted, hasta que usted no lo materialice. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es entrenándonos para eso. Entonces, el cerebro, estamos trabajando esta parte que dice, puedes verte realizando el trabajo que ames. Puedes verte realizando el trabajo que ames. ¿Cómo así que me puedo ver realizando el trabajo que amo? Sí. ¿Y cuál es el trabajo que yo amo? Pues, precisamente de eso se trata. ¿Cuál es el trabajo que usted ama? Porque, ¿qué hace usted en el día que usted realmente ama? Entonces, vamos a engañar a la mente y le vamos a decir que todo lo que nosotros hacemos, lo amamos. Amo tender la cama. Cosas tan simples. Amo tender la cama. Ahorita vamos a trabajar eso. Entonces, puedes verte realizando un trabajo que ames. Escriba, puedes verte realizando un trabajo que ames. Puedo verme realizando hoy. Puedo verme realizando un trabajo que yo amo. Relacionarte con personas armoniosas. Yo hoy estoy en armonía conmigo. Recibiendo aprecio. Recibo aprecio. Recibiendo agradecimiento y dinero que considero adecuado para ti. Pero yo tengo que, mi mente tiene que recibir primero eso de mí. Entonces, yo soy la que tengo que hacer primero el trabajo y luego la energía me va a llevar a ese círculo donde voy a encontrar a alguien con el mismo, con la misma frecuencia. O sea, se trata de tu frecuencia. Pero primero te lo tienes que imaginar. Eso es de eso lo que se trata. Entonces, puedes verte realizando el trabajo que amas. Hoy me puedo ver realizando el trabajo que amo. Hoy me puedo relacionar con personas armoniosas. Hoy recibo aprecio, agradecimiento y dinero que consideras adecuado para ti. Trata de experimentar la sensación de que todo es posible, sintiéndote como si se tratara de algo. Oiga, es que mira el engaño que estamos haciendo aquí. Como si se tratara de algo que estuvieras viviendo en el momento pasado, presente o futuro. En el momento presente, como si se tratara de algo que estuvieras viviendo en el momento presente. Oiga, una cosa... Ay, me está fastidiando como algo aquí. Esperen un momentico. Dame un segundito. ¿Qué? Como que tenía un pelo. Hola, ¿cómo estás, Ana María? Gusto saludarte. Gusto saludar a Ana María, la mujer del futuro. El aprecio y el agradecimiento crea un estilo de vida. A ver. Tengo algo que me molesta en la garganta. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, si me pueden decir hola, ¿cómo estás? Porque no sé quién hay acá. Por aquí veo... Ah, bueno, sí, sí. Por allí veo a alguien. Ay, Dios mío. Ayúdenme a compartir este video, por favor. ¿Qué es este calor? Bueno. Ay, no, pero ¿por qué? ¿Qué es este calor? Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Voy a compartir esto en un grupo. Lo que me da es que no me deja compartirlo. Está bien. No me deja compartirlo, pero bueno. Ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Porque... Mira. La imaginación, lo que yo tengo que hacer es... Puedo verme. Hoy puedo verme. Hoy puedo verme realizando el trabajo que yo amo. Puedo verme recibiendo aprecio. Puedo verme recibiendo agradecimiento. Puedo verme recibiendo dinero. Todo lo que considera adecuado para mí. Claro, lógico. Cada uno es lo que considera adecuado. Trata de experimentar. Entonces, ¿cuál es el secreto más grande que tiene este reto? El reto es que hoy, hoy, porque aquí dice, trata de experimentar la sensación, experimentar, experimenta la sensación de que todo es posible. Siente, sintiéndote como si se tratara de algo que ya estuvieras viviendo en el momento presente. Entonces, ¿cuál es la sinasis? ¿Cuál es la conexión de neuronas que nosotros estamos haciendo hoy? Bueno, yo estoy entendiendo que, primero, yo me imagino lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, yo me imagino la mujer del futuro con un estilo de vida, ¿sí? Porque yo quiero un estilo de vida. Entonces, yo me imagino a esa mujer del futuro con un estilo de vida. Que en el estilo de vida que ella tiene, es una mujer que ama lo que hace. Me imagino una mujer que recibe aprecio por el esposo, que recibe aprecio por los hijos, que recibe aprecio por las amigas, que recibe aprecio de los clientes. Vamos por partes. Listo. Entonces, vamos a trabajar eso. Esa. A ver. Voy a sacar mi cuaderno porque necesito escribir. Tengo que escribir esto que estamos haciendo porque si yo no lo escribo, no lo entiendo y no lo aprendo. Porque mi mente, mi mente es una mente que tiene que escribir, tiene que ver y tiene que meter el dedo para creer. Porque si no, yo no entiendo. Esa es mi forma de ser, la mía. Hay otros que solamente escuchando entienden. Yo no puedo. Ok. Yo tengo que hacer las 20 mil cosas para entender. Soy así, así de especial. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el día de hoy? En blanco, mi amor. Así como el de Ana María, así como el de Luisa, así como el de Adriana, así como el de Alicia. Ah, Alicia anda por ahí en un evento. Así como el de todos, el día está en blanco. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a dar estímulos. ¿Cuáles son los cuatro estímulos? El estímulo de la imaginación, el estímulo de la motivación, el estímulo de la pasión y el estímulo de el ejército. Y hoy voy a trabajar estos cuatro estímulos, pero en especial estamos trabajando la imaginación. En especial estamos trabajando la imaginación. ¿Y todo eso para qué? Para que el cerebro nos preste neuronas. ¿Y para qué yo quiero que el cerebro me preste neuronas? Porque es que yo le tengo que hablar así todos los días a mi cerebro para que él diga, ok, ya, ya estoy entendiendo. Porque el cerebro cuando ya entiende y cuando ya aprende, ya usted no lo tiene que entrenar más porque él es automático. Él opera en automático. Él hace las cosas y no se pede. ¿Usted se acuerda cuando empezó a manejar? Que cuando usted empezó a manejar, decía, ¡ay, qué miedo! Y como miro y ya, y no sé. Y ahorita maneja sola, mira por allá, mira por allá, se maquilla, habla por teléfono, regaña a los niños, hace miles de cosas. Y sin embargo, el carro llega a la casa y me dice, ¿y cómo llegué a la casa? Así es el cerebro. Trabaja en automático. Entonces, vamos a entrenarlo hoy. ¿Cuántos días se entrena, Marimeida? ¿Tantos días usted viva? ¿Tantos días usted viva? Hasta que lo consiga. Y luego, continúa otro reto porque la vida es eso. La vida es eso, es un reto. Listo. Entonces, día número... Aquí yo escribí el número... ¿Hoy qué día es? Día número seis. Del reto... De cuarenta y cinco días... Con... María y Milda. No se me olvide los dos apellidos, señorita. Cardola López. ¿Por qué los dos apellidos? ¿Por qué eso tiene que ver? Usted siempre pregunte. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el cerebro es muy preguntón. Él pregunta todo el tiempo. No le diga cállese. No le diga no pregunte. No le diga no sé. Cuidadito, Ana María. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No le diga... No pregunte. Simplemente... No, no. Ahí la hay que explicarle. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Y porque yo estoy haciendo un reto. Ah, porque es que yo estoy reprogramando mi ADN cuántico. Ah, oh, ya, ya, ya estoy entendiendo. O sea, que yo, yo soy, yo soy, yo tengo ADN, si usted tiene ADN. ¿Y en dónde está mi ADN? Pues su ADN está en todas las células, en todo su cuerpo, está en todo su ADN, está en toda su sangre, en sus células. Ah, o sea, que yo por dentro de mí tengo células. Sí, tiene células y moléculas, átomos. Ah, ya entiendo. Lo que pasa es que usted no los ve, mi amor. Esto es una pielcita, pero por dentro hay unas moléculas y hay unos átomos y entonces usted tiene unos programas. ¿Y yo qué tengo en los programas? Unos programas, programas. ¿Y qué son esos programas? Es una información. Oh, entonces yo tengo un programa del ADN cuántico. ¿Y por qué es cuántico? ¿Por qué es cuántico? Vea, lo que pasa es que es cuántico, mi amor, porque es cuántico. A ver, es que esto se ve, yo no sé por qué me veo tan oscura. Ok. ¿Y por qué es cuántico? Mira, mi amor, esto es cuántico porque la información está comprobado científicamente que nosotros, que la información está en unos campos. Se llaman campos mórficos. Y esos campos está ahí la información. Y entonces la información de mi abuela y de todos mis ancestros está ahí, porque es energía, porque nosotros somos energía. Lo que pasa es que estamos materializados porque nos enfocamos tanto en nosotros mismos, que véalos aquí. Pudimos ver la materia. Pero la energía no se destruye, la energía no se divide, la energía es eterna. Entonces, como usted es un campo de información, la información se traslada en el ADN a todas sus generaciones que lleven su sangre. ¿Entiende, mi amor, por qué es tan importante el ADN cuántico? ¿Y cómo así que lo reprogramo? Explíqueme, explíqueme, re. Reprogramo. ¿Y por qué yo tengo que re, 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 re? ¿Y qué es re? Lo que pasa es que cuando usted dijo que iba a venir aquí a la tierra, usted, mi amor, sí le tiene que hablar usted a esa niña. Entonces, y hablo yo sola conmigo, sola, sí. Usted sola con usted sola. Entonces, usted le empieza a decir, porque ya le pregunté, ¿y por qué re? ¿Cómo así que re? O sea, que me tengo que re. Re es que tiene que volver. Ah, o sea, que re es repetir. O sea, que re es devolverse. Repetir. Reprogramar. O sea, que el programa que yo tengo ahora de 50 años, usted me va a decir que ese no es el correcto. Pues ve, mira, yo te voy a explicar. No es que no sea el correcto. La pregunta es, ¿usted está viniendo bien? ¿Usted tiene la vida que usted quiere? ¿Usted está feliz? ¿Usted se siente satisfecho, pleno, como en el cielo? ¿O usted se siente como en el perfecto infierno? ¿Usted cómo se siente, mi amor? Ay, pues yo me siento tan estresada. Ay, me da rabia todo. A mí me molesta todo. Tengo que arreglar la casa. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Tengo, 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 tengo. O sea, que usted no hace nada con amor. Pues a veces, porque todos los días tengo que... Ah, entonces usted tiene que reprogramar. ¿Por qué yo tengo que reprogramar? Yo reprogramo algo que a mí no me gusta. Porque si a mí me gusta, ¿para qué lo voy a reprogramar? O sea, a mí me gusta este video de las 11 y 11. ¿Por qué lo quiero re? Reprogramelo. No me gusta. Reprogramar, ¿qué es? Reprogramelo. Si no le gusta, reprogramelo. Se puede. Está comprobado científicamente que se puede reprogramar. Si a usted no le gusta lo que usted está viviendo hoy, usted puede reprogramar su mente. ¿Y cuál es el estímulo número uno? La imaginación. A través de la imaginación. Pero, ¿y cuándo yo uso la imaginación? ¿En el tiempo presente, pasado o futuro? ¿Cuándo yo uso la imaginación? ¿Cuándo yo uso la imaginación? ¿Cuándo 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 uso la imaginación? A ver, ¿quién me escribe? Y si no, yo lo hago. Así, así, así. ¿Cómo se llama el título de la obra? Cuéntame qué has aprendido. El aprecio y el agradecimiento crean un estilo de vida. ¿Qué es lo que yo quiero? Pregunto, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, estoy hablando con yo misma, de mí misma, para mí misma. ¿Qué es lo que Ana María quiere? ¿Qué es lo que Luisa quiere? ¿Qué es lo que Adriana quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Ah, ya sé, mira, yo quiero, ok, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero un estilo de vida, estilo de vida. María María, ¿de usted qué quiere? Un estilo de vida. Ah, me gusta eso. Yo quiero un estilo de vida. La mujer del futuro sabe, sabe que el aprecio. Y el agradecimiento Crea Ese crea con mayúscula Un estilo de vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo quiero tener un estilo de vida? O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Dónde lo estoy buscando? ¿Y para qué lo estoy buscando? ¿Qué es lo que tanto busco? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Realmente qué es lo que yo busco? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Pidiéndole aquí al Espíritu Santo que me ilumine Y que siempre nosotros queremos recibir las señales del Espíritu Santo Para nosotros lograr tener un estilo de vida. Entonces, ¿yo qué creo? Un estilo Estilo de vida Yo quiero un estilo de vida ¿Y por qué yo quiero un estilo de vida? ¿Qué es un estilo de vida, Ana María? ¿Qué es un estilo de vida, Ana? ¿Qué es un estilo de vida, Luisa? ¿Qué es un estilo de vida, Adriana? ¿Qué es un estilo de vida? No sé quién más hay aquí para hablar con ellos. No tengo idea de quién está aquí. Pero no importa. ¿Qué sabes qué? No sé, no sé, no sé, no sé. No veo quién está. Qué raro. ¿Por qué no veo? Ahorita estaba viendo quién había y no sé qué. Hice yo. Hay algo que yo hago que no está bien. ¿Qué hago? Pero ¿qué pasa? Mira, a mí me encantó esto que es para un árbol, para un vino, para una perla preciosa, el paso del tiempo no es dramático. desgaste o debilitamiento al contrario. Es una maduración que los va mejorando, los va enriqueciendo, los va fortaleciendo. Lo mismo sucede con el espíritu humano, decía San Pablo. Cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, vuestro hombre interior se va renovando día a día. 2 de Corintios 4.16. Les deseo un día inigualable de su eternidad, lleno de amor, gozo y entusiasmo. Yo creo que aquí encontré la respuesta que yo estoy buscando. ¿Qué es un estilo de vida? ¿Yo cómo quiero vivir día a día? ¿Cómo vive? ¿Cuál es tu estilo de vida? Mira, mi estilo de vida es un estilo de vida inigualable de su eternidad. Como que si fuera, es que hay un deseo interno en mí que yo quiero como eterno. Quiero un novio eterno. Quiero unos hijos eternos. Quiero un amor eterno. Quiero un perro eterno. ¿Quién quiere la muerte? Si la muerte y la pérdida es tan dolorosa, entonces nosotros quisiéramos como vivir para la eternidad. ¿Sí o no? Hay un deseo profundo en el hombre de vivir en la eternidad. Eso es un deseo. ¿Cuál es el milagro más grande? Señor, necesito un milagro. ¿Cuál es el milagro más grande? Que no se muera. Señor, necesito un milagro. Señor, ¿cuál es el milagro más grande? Que nazca. Uno no dice, ay, Señor, necesito un milagro. Que se muera, que se muera, que se muera. O sea, eso no es de la mente humana. El milagro de la mente humana es la vida. Ese es el milagro de la mente humana. Ana María, ¿cuál es el...? Yo necesito un milagro que viva. Yo necesito un milagro que nazca. Yo necesito un milagro. Un milagro es... ¿Qué es un milagro? Es la eternidad. Yo necesito un milagro, un estilo de vida, porque yo no quiero nada para hoy. El pan de hoy, mañana... No, no. Yo quiero algo que perdure. Porque el ser humano siempre está buscando que perdure para siempre. Que estemos en la eternidad. Fíjate cómo a nosotros nos da una tranquilidad grande decir, es que yo soy eterno. Entonces, si yo soy eterna, ¿cuál es el afán? Y eso me baja así. Es como si... Es como si llegara algo que me dijera, take it easy, tranquila, relax. Eres eterna. Tienes toda una eternidad para lograrlo. Pero es que no lo has visto. Porque tienes tapada tu área cognitiva. Te voy a hablar ya racional. No lo has visto porque vives así. ¡Ay! El estrés. ¡Ay! Y así vives como un animalito. Así no tienes el espíritu en tu ser. Porque el espíritu se da cuando estás en gozo. Mira. Mira esto, qué hermosura. Aquí encontré la respuesta. ¿Y por qué mire esto? Porque así funciona el universo. Porque te llegan mensajes a tu celular. Y no les prestas atención. Porque la gente pasa un mensaje para darte ánimo. Porque esto es un estilo de vida. Por eso tenemos WhatsApp. Por eso tenemos grupos. Por eso tenemos estos programas. Por eso... Porque estamos buscando cómo tener un estilo de vida. Facebook es un estilo de vida. WhatsApp es un estilo de vida. Que perdure para siempre. Yo no quiero que WhatsApp se acabe. Yo no quiero que Facebook me quite este video que hago diariamente a las 11 y 11. Entonces... Es muy importante que incorporemos y es un programa. Un programa es un estilo de vida. Es que qué es lo que yo quiero. Un estilo de vida. Un estilo de vida que qué. Mira la respuesta. Está acá. Gracias, Ana María. Un estilo de vida. Les deseo... Les deseo un día inigualable. Un día inigualable. Un estilo de vida inigualable. Un estilo de vida. Un día inigualable de su eternidad. Oh, qué espectáculo. Esta eternidad me encanta. ¿Sabes qué es lo que... El deseo más grande del ser humano está en su inconsciente y es el deseo de ser eterno. Y entonces cuando nos vemos en peligro sale el reptiliano. ¿Para qué? Para defendernos. Para que no muramos. Mira ese espíritu sano como me está hablando de bacán. Ese espíritu santo me está diciendo unas cosas divinas preciosas. Claro. Es por eso. El reptil... El reptil que hay dentro de mí. El animal que hay dentro de mí. Me mantiene vivo. Oh, ya entendí. El reptil que hay dentro de mí. El animal. Me mantiene vivo. Porque la función del ser humano y el deseo más profundo de su ser es la eternidad. Estoy conectando neuronas. Yo en este momento me estoy conectando con unas neuronas. Porque tengo mucha información. Hay información de neurociencia. Hay información del cura. Hay información del pastor. Hay información de la Biblia. Hay información científica. Hay información del médico que dice que no se estrese. Que todo lo que tiene usted es cortisol. Y que entonces no sé qué. Pero como vivo, cuando yo digo no tengo tiempo. ¿Qué siento? Ana María. Cuando yo digo ay, no tengo tiempo. ¿Qué siento? Me asusto. ¿Sí o no? Y ahí mismo el cuerpo dice ok, alerta, alerta. María Imelda entró en no tiempo. Ay, ay. Y le va dando un ataque. Y es tan fuerte que hasta le da un ataque en el corazón. Y hasta que le da un paro cardíaco y se murió. La gente que vive más estresada se muere de ataques cardíacos. Por un programa que se llama No Tiempo. Y ahí mismo se murió de un ataque en el corazón. En cambio, cuando a uno le dicen tranquila, María Imelda. Relajes. Usted es eterno. Y uno dice ah, bueno. Tenemos tiempo. ¿Por qué nos dicen? ¿Por qué entendemos las cosas como no son? Yo me dio tiroides. ¿Sabes por qué? Da tiroides. Por el afán. Y si usted mantiene mucho afán de lograr todo lo que usted quiere para allá, usted está tapando su área cognitiva. Y le estoy hablando desde la neurociencia. pero también le estoy hablando no tengo tiempo. Angustia, ansiedad y estrés. Y yo te hago una pregunta, Ana María. Yo quiero un estilo de vida de angustia, ansiedad y estrés. Yo, María Imelda Cardona, te lo juro, no, no lo quiero. Yo no quiero vivir así con angustia, con ansiedad, con estrés. Ay, cansada. Usted sabe qué le da a uno después del estrés, el cortisol se apodera de usted para usted poder trotar y salvarse. Pero cuando ya está quieto, usted le da depresión. Entonces, angustia, ansiedad, estrés, y el estrés me lleva a la depresión y la depresión me lleva al suicidio. ¿Y qué estoy haciendo? Terminando con mi vida. ¿Y qué estoy haciendo? Resulta que si yo me suicidio, si yo me suicido, si yo me mato, si yo me corto las venas, mi energía queda estancada en un campo energético sin salida y ahí sí me va a quedar toda la eternidad. Pensé que me estaban hablando. Uy, no, qué susto, muchachas, uno morice y si yo soy eterna y yo me suicidé porque no soy capaz de vivir en esta tierra. ¡Qué miedo! No, 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 no. No, 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 no. No, yo no quiero cortarme las venas y suicidarme porque quedo en el limbo. ¿Qué es ese tema tan feliz? ¿Qué es ese tema, mi amor? Es que uno se suicida y se va para donde mide. ¿Qué cosa yo me tomo? Ay, yo sí amo a este hijo y a María me amó, yo te amo y tan lindo y ese pelo me amó. Bueno, para adelante. Ay, yo te amo. Uno hablándole a un hombre de estos tan grande. Ese hijo mío, ese hijo mío tan grande y yo, y yo tan, tan, mimándolo. Ok. La mujer del futuro sabe que el aprecio y el agradecimiento crea un estilo de vida. Entonces, yo voy a reprogramarme, voy a crear, voy a instalar en mi software, en mi hardware, que es el cerebro, voy a instalar un nuevo programa y ese nuevo programa es... Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, estoy haciendo precisamente el video en este preciso momento. Pero aquí estoy, yo estoy aquí en la casa. Ah, ok, ok, ya salgo, entonces, dame un segundo que es que estoy haciendo el video, espérate, denme un segundo que es que precisamente en este preciso momento tengo que hacer algo. abало, sí, elос versus a Gracias. Yo, amor, precisamente en este preciso momento, miren por lo que me enojo yo porque me llega plata, ¿cómo le parece? Me llamaron a la puerta para entregar dinero. Ok, ok. Entonces, recibo dinero, mágica la vida. Mira, nunca se sabe, nunca se sabe. Dios es lindo, Dios es hermoso. El dinero te llega. Estamos hablando de un estilo de vida. ¿Yo por qué quiero un estilo de vida? O sea, ¿por qué mi cerebro? Por ejemplo, yo quiero un novio. Novio hoy, mañana otro, mañana otro. Yo no quiero eso. Santiago. Hay algo que me está molestando en la garganta. Mira, el cerebro humano y el cerebro reptiliano está diseñado para mantenernos vivos. Lo que quiere decir que nosotros en nuestro inconsciente somos, tenemos un deseo. Dios implantó en nosotros como un chip que es para la eternidad, un deseo de la eternidad. Y adicional, conectando neuronas, me gustó este mensaje que dice, le deseo un día inigualable. O sea, que este día es único. Inigualable quiere decir único. Entonces, yo quiero un estilo de vida inigualable. De su eternidad. Lleno. Que esté lleno. Que esté repleto. Lleno. 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 Pero lleno de qué? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero? Yo quiero estar llena de amor. Que todo lo vea con los ojos del amor. Que todo lo vea con los ojos del corazón. Que todo lo vea con ojos de dulzura. Que todo lo vea con el cariño y el aprecio. Que todo lo vea con aprecio. Y da la casualidad que el tema de hoy dice, la mujer del futuro sabe que el aprecio y el agradecimiento. Cuando usted tiene amor, usted tiene agradecimiento. Cuando yo tengo amor, tengo agradecimiento. Cuando yo tengo amor, tengo cariño. Cuando yo tengo amor, toda mi energía es bella y hermosa. Y veo lindo hasta el perro, la mortesina más grande. No sé si se acuerdan de una parábola de Jesús que pasaban y él vio algo que la gente olía feo. Y él dijo que no, que no, que eso era divino precioso. O sea, todo lo que tengo a mi alrededor, el aprecio y el agradecimiento, crea un estilo de vida. Que mi vida hoy sea un día inigualable, lleno de qué? De amor. De aprecio, de agradecimiento, lleno de gozo. Yo quiero vivir en gozo, en gozo para la eternidad. Yo no quiero vivir estresada porque el estrés me deteriora, me mata y me suicido. En cambio, el gozo me deja en la eternidad. Si entiendes, porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Pero lastimosamente, vivimos en el no tiempo, en el no tengo tiempo, en la angustia, en la ansiedad, en la necesidad de. ¿Pero de qué? Es que ya no tengo tiempo. ¿Pero cómo que no tengo tiempo? Si yo voy a vivir 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y este tiempo en la tierra es un instante para el tiempo de la eternidad. Mira, me cambia totalmente el programa. Eso se llama reprogramar. Es tener un nuevo programa. Reprogramar es resetear la computadora y poner un nuevo programa. Ese programa no me gusta. Borrémoslo. Pero como el cerebro no se le puede decir que lo vamos a exterminar, entonces hay que saberlo hacer porque o si no, no nos presta neuronas. Entonces, este me encantó. Este mensaje me encantó. Lleno de gozo. Lleno de gozo. Yo quiero gozo. Yo quiero gozar. Yo quiero estar entusiasmada. Yo quiero estar en alegría. Gozo. Alegría. Lleno de gozo. De alegría. De placer. Yo quiero gozo. Placer. Yo quiero disfrutar. Yo quiero estar feliz. Lleno de gozo. De felicidad. De gozo. De placer. ¿Sí o no, Ana María, que uno no le desea a alguien y uno le dice, hola, buenos días, hola, buenos días, uno no le dice, hola, malos días, o sea, mira, te deseo un día lleno de rabia, un día lleno de rencor, un día lleno de tristeza, te deseo un día lleno de desánimo, un día lleno de depresión? Uno no desea eso, ni al peor enemigo, uno le desea una depresión. Mi mamá murió de depresión, por eso estoy trabajando, porque mi mamá me dejó un legado y es la depresión te deteriora, la depresión te mata. Y ella pudo haber durado más largos años de vida, pero la depresión la suicidó, ella se suicidó porque no supo manejar la depresión. Pero esa fue la enseñanza, el milagro que ella me dejó a mí. Yo le pedí a Dios y le decía, necesito un milagro, necesito un milagro. ¿Y sabe cuál fue el milagro? Que ella se murió de depresión y cáncer en el estómago para que yo me diera cuenta que mi cuerpo es sagrado, para que yo me diera cuenta que yo tengo que vivir otro estilo de vida y que yo me diera cuenta que mi ADN es un programa que se lo traslado a mis hijos y que yo voy a heredar eso a mis hijos. ¿Qué le quiero yo heredar a mis hijos? Como Ana María hoy nos mandó el mensaje, te deseo un día inigualable de su eternidad, lleno de amor, gozo, felicidad y entusiasmo. Eso es lo que yo le deseo a mis hijos. Eso es lo que yo le quiero dejar a mis hijos. Eso es un milagro porque un milagro es vida. Un milagro no es muerte. Señor, necesito un milagro, necesito un milagro, necesito que nazca, necesito que no se muera, necesito que se alivie, necesito que tenga salud, necesito que... Vida. Un milagro es vida. Un milagro no es muerte. Y si hay una muerte, que esa muerte me deje una enseñanza a mí para continuar con más vida y larga duración. Porque es el deseo que Dios sembró en nosotros y que es un deseo del humano, es un deseo de Dios estar en la eternidad. Y adicional, la física cuántica ha descubierto que nosotros somos átomos y que el átomo es indivisible, es eterno. Entonces, todo se junta. Estoy juntando las piezas y quiero tener un nuevo programa. Y ese nuevo programa es un estilo de vida. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo aprendí muchísimo. Muchas gracias por los mensajes que me pasan por aquí por WhatsApp. Muchas gracias, Ana María. La verdad, muy lindo el mensaje. Muchas gracias, divino, precioso. Muchas gracias. Bueno, les voy a pasar la foto de lo que yo aprendí hoy. Ahí está. Y les voy a mostrar lo que yo aprendí. A ver, ¿cómo dibujó mi niña hoy? ¿Cómo dibujó mi niña hoy? ¡Luisa! ¡Llegó Luisa! ¡Bravo! Amor, agradecimiento y gozo. Voy a ver el video en este momento. Perfecto, mi amor. Está bien. Les voy a mostrar lo que hizo mi niña. ¡Ay, esa niña mía está más hermosa! ¡Mire qué cosa más hermosa! ¡Mire! Yo voy a amar este cerebro reptiliano. ¿Sabe qué? Él es el que me presta acción. Él es el que me presta acción. Este cerebro. Y es el que hace reptiliano. Lo voy a amar. Ese cerebro reptiliano es el que me lleva a tomar acción. Saludos de Alan que está escuchando. ¡Hola, Alan! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Hermoso, no te conozco. Pero ya te amo porque eres el esposo de Luisa. Amo a mis nueros. Así le digo a Santiago. Yo le voy a amar todas las novias que tenga, mi amor. Te voy a amar porque es mejor amarte. Secretos, secretos. Ok. Entonces vamos, vamos, el reptil, el animal que hay en mí es el único que me ha mantenido vivo. Y su función es mantenerme viva. Si yo aprendo a que la función del cerebro reptiliano es mantenerme viva, entonces el cerebro reptiliano es una parte fundamental en mi vida. O sea, ¿esto no es malo? ¿Quién le dijo a usted que el cerebro reptiliano era malo? ¿Quién le dijo a usted que el animal que usted lleva dentro de usted es malo? Si ese es el que lo mantiene vivo y por eso usted está aquí en esta tierra, mi amor. Por eso usted está aquí tocando piso. Por eso usted se metió en la oscuridad. Por eso usted se metió en la oscuridad. Y dijo, a ver, venga, vamos, vamos y experimentemos. El aprecio y el agradecimiento crea un estilo de vida. Entonces este reptil, yo tengo que vivir en aprecio con él. Yo no tengo que decirle, fuera de mí todo lo malo. Fuera de mí. No, 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 no. Al contrario, le voy a empezar a dar aprecio. Y voy a empezar a mirar todo lo que me hay alrededor. Y voy a empezar a decirle, aprecio, te aprecio. Gracias, mira, con estos lapiceros acabo de dibujar este reptil. La mujer del futuro sabe que el aprecio y el agradecimiento crea un estilo de vida. Luisa, ¿qué es lo que usted quiere, Luisa? Tener un estilo de vida. Yo no creo que Luisa quiera a Alan por un momentico. O Alan, o usted quiere a Luisa por dos días solamente o por el próximo año. En su mente está el deseo de la eternidad. En su mente está el deseo de formar una familia. Así seamos. Mira, yo creo honestamente que como mujeres nosotros siempre queremos tener una estabilidad emocional con un hombre que nos quiera, con un hombre que nos valore, con un hombre que esté a nuestro lado, tener hijos, tener una familia. O sea, suena película. Vivir felices y comer perdices. Pero ese es el deseo del ser humano. Tener su descendencia. Pero usted no quiere tener una descendencia con una mujer hoy, mañana con la otra, mañana con la otra, y cinco hijos regados. O sea, yo no los quiero. Yo no quiero tener siete hijos que yo no sé dónde están esos hijos. Hay uno que se los llevó el papá, hay otro que se lo dejé a la abuela, hay otro que se lo dejé por allá al tío, y hay otro que lo regalé y lo dejé en una esquina. Ni los animales hacen eso. Exactamente, Ana María, aprecio todo lo que me rodea sin distinción o condición. Aprecio. Pero ¿cómo lo voy a vivir? Acuérdese, cuando usted toma acción, en el presente. ¿Y quién toma la acción? El cerebro rectiliano. Y si usted a ese cerebro le dice que está estresada, y si usted a ese cerebro no le agradece, ese cerebro no le presta neuronas, y por eso es que usted no materializa sus sueños. Por eso no los materializa, porque el cerebro dice, ah, muy desagradecida. No le hago nada, y se acuesta. Es que es tremendo, es tremendo. Yo ya lo conozco. Yo ya he aprendido a conocerlo. Y yo sé que me voy a ser más amiga de él que mi pa' qué. Más rectiliana que mi pa' qué. Sí, porque ese es el que toma acción. Ese es el que baja la información y llega a la tierra. Ese es el que llega. Ese es el que materializa. Los otros son muy lindos, muy divinos, muy preciosos, y por aquí se quedan en el cielo con unas ideas maravillosas, pero no bajan. Y entonces, para uno meterse a la tierra, lógicamente pasamos la oscuridad, que le dijo que no, y nos ensagramos, y nacimos con sangre, y nos enterramos cinco metros abajo de tierra, vivimos en la oscuridad, pasamos unos días, pero en el fondo del corazón sabemos que vamos a surgir, sabemos que vamos a salir. Nos toca trabajar, claro que nos toca trabajar, nos toca sudar, claro que nos toca sudar. Te toca lavar los platos, claro, Ana María, pero si sos una esposa que tiene hijos, si sos una madre que tiene tres niños, si sos lo que vos querés ser, lo que pasa es que el programa está en insatisfacción, pero ya usted tiene todo lo que usted ha querido, es volverlo a mirar con otros ojos. Acuérdese de la frase que nosotros tenemos como nuevo programa, es mirar, no es buscar nuevos paisajes, es mirar con nuevos ojos. Luisa, Alan es el hombre perfecto, el hombre ideal, lo que pasa es que tienes que mirarlos con nuevos ojos, no se trata de buscar más hombres, se trata de mirar ese hombre que tienes y empezarlo a ver con otros ojos, porque a veces buscamos y buscamos y esto no me sirve y esto tampoco. Mira, aquí tengo estos 100 dólares, esto no me sirve, esto tampoco y esto tampoco, y yo sigo vacía. Pero si yo empiezo a decir, ay, no, estos 100 dólares también, esto también, ay, mira, me llega el dinero sentadita, qué bueno, I love you. Mira qué bien, pero como estamos buscando, esto no lo vemos, esto no lo percibimos. Aprecio todo lo que me rodea, exactamente. El aprecio y el agradecimiento, crear un estilo de vida. Bueno, entonces, ¿yo qué quiero? Crear un estilo de vida. ¿Cómo es el estilo de vida de María Imelda? El estilo de vida de María Imelda ya vive llena de gozo, de alegría, de felicidad. Es una mujer bella y hermosa, porque todo lo ve bello y hermoso. No hablo de lo físico. Es más, hasta las células se regeneran. Cuando usted empieza, comprobado científicamente que nosotros somos un cultivo de células. Y cuando usted empieza a hablar a las plantas, cuando usted le dice a las plantas, ay, cómo están hermosas mis plantas, cómo están de lindas mis plantas. Mira qué belleza de plantas. Esas plantas florecen hermoso, precioso. Si Luis empieza, ay, ese Alan tan hermoso, ay, chico, llaman, llaman, llaman. Y entonces Alan se va volviendo más lindo cada día, florece. Y no necesita estar buscando una, ni la otra, ni la otra, porque tiene en ti lo que él, como hombre, necesita. Entonces tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos y a valorar lo que tenemos, porque de esa manera le sale más energía para ti. Esos son secretos. Son secretos que solamente viviendo, te das cuenta de que realmente valen la pena. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Me pasan, por favor, las imágenes. Luisa, me estás pasando unas imágenes espectaculares. Ana María, me estás pasando. De verdad, aprecio. Y les agradezco mucho eso. Ese es mi estilo de vida. Solamente me fijo en ustedes dos, en la que, en ustedes dos que me están pasando eso. Yo no me fijo en el resto. No. Yo me fijo en lo que yo tengo y aprecio en este momento. Yo aprecio el día de hoy, que esta niña pataletuda ya no es tan pataletuda, porque esta niña ya recibe aprecio mío. Y como yo le doy aprecio a este cerebro reptiliano, que es el animal que hay en mí, que es la serpiente mala que hay en mí, ya esa serpiente no es tan mala. Si no, no estuviéramos acá vivos. Fue la serpiente la que nos dijo, venga, venga, que por allá hay unas cosas más buenas. Venga. Y usted dijo, ¿a dónde? Venga, venga. Fachismos. Venga, Luisa. Venga, Luisa. Es que la serpiente dijo que nosotras podíamos generar vida y que nosotras podíamos hacer muchas cosas. Fue la serpiente. Entonces, creamos vida y estamos acá. Entonces, es mala. No es mala. Voy a reprogramar mi forma. Esa es la forma de percibir la vida. Y esta tierra es un cielo. Yo lo quiero vivir como un cielo. Así lo quiero vivir. Bueno, mis muñecas lindas, aprecio, aprecio totalmente. Esa es la palabra. Aprecio su compañía. Aprecio sus imágenes. Aprecio el que están conmigo. Aprecio absolutamente toda mi existencia. Y de verdad, eso te genera y te renueva las células. Las células se regeneran con el aprecio y con el amor. Las células se destruyen con el odio y con el rencor y con la rabia. Entonces, tenga mucho cuidado. Sus células se regeneran con el amor. Sus células las destruyen con el odio. ¿Qué usted quiere vivir? ¿Cómo usted quiere vivir? Aprecio el valor. Exactamente. Es como empezar a ver todo. Vuelvo y juega. Veo todo con los nuevos ojos. No busco nuevos maridos. Veo a mi marido con nuevos ojos. De eso se trata la vida. Busco a mi hijo. Veo con nuevos ojos. No se trata de buscar nuevos hijos. Eso está interesante, ¿sí o no? Esa perspectiva. Bueno, mis muñecas lindas. Aprecio tu tiempo, tu amor, tu energía, tu armonía. Y eso va a ser, eso, el aprecio va a generar una frecuencia y se van a dar cuenta, muchachas, de lo que nosotras vamos y estamos creando. Solamente se requiere creer que lo que estamos haciendo va a generar unos frutos hermosos. Bueno, chao. Hablamos.